El presidente, el señor Ramiro Rocaro, Ricardo Cruzado, Ricardo Cruzado, Ricardo Cruzado, El presidente, el señor Ramiro Mendoza Flores, el presidente, el señor Ramiro Rocaro, Ricardo Cruzado, El presidente, el señor Ramiro Mendoza Flores, el señor Ramiro Rocaro, el señor Víctor Silva Moreno, El segundo local, Teófilo Chacón González. Muy bien, muy bien, ¿qué le hace su instalación después de hacer su instalación con los fundamentos? ¿Qué ha documentado hoy día con eso? Entonces, hoy día, seguramente, lo voy a llamar por el profesor, el doctor Paco Gutiérrez Camerón. Compañeros, integrantes de la comisión electoral, Juráis, por los sanados intereses y derechos de los trabajadores superiores de Casagrande y de Ruella Chicana, por la memoria de los padres del hospitalismo de Ruella Chicana, Arteño Zavala y Joaquín Díaz Almada, cumplir fielmente con la labor que otros les recomiendan, ¡Un duro! Sencillos vicieres, los trabajadores superiores de Casagrande y de Ruella Chicana y de Ruella Chicana, ¡Almería, voy al dar! Gracias.